Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Esilix Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Justicia de Ortega envía a juicio a Monseñor Leonardo Urbina. Diario La Prensa saca a sus trabajadores de Nicaragua ante la persecución policial. Nicaragüenses entre los habitantes del mundo que más solicitaron asilo en 2021. En El Pulso abordaremos las irregularidades cometidas en el proceso judicial contra el párroco de Boaco. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves, 21 de julio de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Este 21 de julio se realizó la audiencia inicial en contra de Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, acusado de los supuestos delitos de violación y lesiones psicológicas en perjuicio de una adolescente de 12 años. La sala fue ocupada por policías que abrazaban a la madre de la supuesta víctima, mientras la mujer acusaba al sacerdote por medio de gritos ante las cámaras de medios gubernamentales. El párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco fue asistido por el abogado Henry Valle, identificado como un fanático del régimen, que estuvo de acuerdo con el proceso judicial en contra de su defendido. El fiscal Emmanuel Álvarez dijo que con los testigos, periciales policiales y del Instituto de Medicina Legal, probará en juicio que el cura cometió los hechos y la jueza Miroslava Calero, quien ha juzgado a presos políticos adolescentes, envió al sacerdote a juicio. Escuchemos a la jueza Calero y parte de la queja de la madre de la supuesta víctima, frente a los medios de comunicación oficialistas. Esta judicial ha revisado el intercambio de información y pruebas y considera que hay suficientes elementos de prueba para remitir la causa a juicio oral y público. La vocera del régimen Rosario Murillo acusó a los sacerdotes de abusar de una falsa autoridad para manipular y agredir, al tiempo que aseguró que su régimen está luchando para exigir justicia en contra de quienes violentan. Murillo lanzó la advertencia en medio del juicio contra Monseñor Leonardo Urbina por presunta violación a una menor. Más doloroso todavía cuando son personas revestidas de cierta, entre comillas, autoridad, autoridad que es falsa, por supuesto, autoridad que se usa, ¿para qué? Para manipular, para agredir y para violentar a las personas de todas las edades. Estamos luchando duro para que reconozcamos en todo momento, circunstancia, tiempo, el derecho que tenemos de exigir justicia, exigir respeto y justicia y vivir con tranquilidad nuestros años, ya sea adolescencia, ya sea juventud, ya sea la edad adulta, pero siempre en justicia y siempre con respeto a nuestra dignidad. Este jueves, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, subrayó durante su homilía que al mal se le vence con el bien e hizo hincapié en que cada persona es responsable de aceptar o rechazar el reino de Dios. El mensaje lo brindó en el programa Pastoreo, Comunión y Oración. Si lo rechazan, entonces claramente, por más que oigan, una y otra vez no entenderán, por más que miren y vuelvan a mirar, no comprenderán, porque el corazón está endurecido y los ojos no podrán ver y los oídos no podrán oír y el corazón no podrá entender, porque no quieren convertirse, dice el Señor, ni que ellos lo salven. Y entonces, en esa situación, al que tiene poco se le quitará, al que tenga se le quitará lo que tiene, porque ha cerrado sus oídos, ha cerrado sus ojos y ha endurecido su corazón. El diario La Prensa reveló que periodistas, fotógrafos, editores y otros trabajadores del medio se vieron obligados a salir del país de manera irregular ante el incremento de la persecución policial desatada desde inicios de este mes. Detalló que el 6 de julio fueron encarcelados dos conductores y desde entonces los trabajadores han sido víctimas de allanamientos arbitrarios y asedio a sus familiares, por lo que la administración de La Prensa puso en resguardo a su personal y logró sacarlo de Nicaragua. Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post también se sumó a la campaña denominada La Libertad de Prensa está bajo ataque en Nicaragua, que demanda la liberación de seis periodistas presos políticos de Daniel Ortega. El sector azucarero dejará de exportar unos 440.000 quintales de azúcar a Estados Unidos, lo que generaba un beneficio adicional de aproximadamente 6.5 millones de dólares al año, detalló el Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua y la Asociación de Productores Privados de Caña de Azúcar de Occidente, luego que el país norteamericano eliminara a Nicaragua de la lista de 40 países a los que se les asignó la cuota anual de importaciones de azúcar acordada con la Organización Mundial del Comercio. Economistas señalan que el golpe a este sector afectaría el empleo y el nivel de pobreza en el país aumentaría. Escuchemos al economista Michael Marenko. Un impacto como este repercute directamente sobre la competitividad del sector y al verse afectada de esta manera las opciones que tendría el sector para efectos de mover la producción porque la zafra ya está prácticamente, serían entonces o bajar precio y tratar de colocar estos productos en mercados internacionales, pero contratiempo en este sentido, la única forma de lograrlo sería bajando naturalmente el precio de esto o tratar de colocarlo y distribuirlo en el mercado nacional, pero eso sería crear una sobreoferta del mismo. Ahora, en vista de esta sobreproducción, de esta sobreoferta, porque la demanda se ve reducida, las opciones o los resultados que se observarían en el mercado, en el sector, serían, por supuesto, recortes de personal en toda la cadena de producción. Por lo tanto, estaríamos hablando un aumento en la cantidad de desempleo. Consecuentemente a esto, muchos de los hogares se verían altamente afectados, por lo cual estaríamos hablando que el nivel de pobreza y pobreza extrema aumentaría y con ello, por supuesto, disminuiría la calidad de vida de las personas. Vale la pena mencionar que esta afectación en este sector se vería materializada, se vería cristalizada, si y solo si se materializa, por supuesto, este escenario. Y si no se logra colocar este producto en mercados internacionales. El reciente informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indica que los nicaragüenses fueron los que más solicitaron asilo a nivel mundial en 2021, solo superados por los afganos, tras el retorno de los talibanes al poder. Las estadísticas del Organismo de Naciones Unidas muestran que el año pasado se registraron más de 126.000 peticiones de asilo de afganos, seguido por los nicaragüenses, con 111.600 solicitudes. La cifra es cinco veces mayor a la registrada en 2020 y, según la organización, estos números se deben a la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André, reveló que este país ya no tiene la capacidad de atender la ola migratoria de nicaragüenses. El ministro indicó que el flujo migratorio de nicaragüenses ha ocasionado que el sistema se sature y las autoridades de migración otorguen citas a plazo de siete años. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Como algo nunca visto en un juicio por violación a una menor, medios de la propaganda gubernamental mostraron el rostro de la madre de la presunta víctima de violación por parte de Monseñor Leonardo Urbina y revelaron su nombre de iniciales BRSM, lo que según expertos viola el código de la niñez y la adolescencia. Conversamos al respecto con el abogado Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia. ¿Está el sistema judicial, las personas que están en este momento participando en este juicio, revictimizando a la niña? Siempre para mí es importante dejar claro que yo no me puedo pronunciar sobre el fondo de un proceso, es decir, sobre si es culpable o no culpable sacerdote, porque hay una imputación directa sobre un delito que por su naturaleza son delitos de alcoba, es decir, se desarrollan en la intimidad de las personas y no me corresponde a mí, no soy yo ni el juzgador, ni he tenido las pruebas ni los elementos necesarios para referirme a ese asunto. Sin embargo, es claro que esto, más que un proceso judicial, es un show judicial. Es la primera vez en más de 2013 que yo trabajé en un lugar especializado en violencia por más de cinco años y aún después de ese tiempo que me he enfocado a ver la situación del poder judicial, que yo miro un show tan mediático alrededor de una víctima menor de edad y un delito sexual. Para mí eso es totalmente aberrante, inverosímil y que encima de todo se esté desarrollando un juzgado especializado en violencia cuando el tema de la no revictimización es el tema más importante en estos juzgados. Es decir, la ley, no solamente la ley sino bien las prácticas que han aprendido estos jueces en estos juzgados, busca evitar cualquier reiteración innecesaria o molestia o estigma que se pueda causar alrededor de la víctima. Eso lo dice la ley 779. Por otro lado, el código de la niñez y la adolescencia es claro señalar de que la intimidad personal y familiar de las víctimas, niños, niñas, entes, es prohibido publicar cualquier información que divulgue, ya sea datos de investigación o del proceso, que de forma directa, dice la ley, o indirectamente posibilite identificar a las víctimas. Dice la misma ley que quien lo haga puede ser responsable penal, civil y administrativamente por esa acción. Es decir, estamos en presencia de jueces que no solamente están exponiendo públicamente y manipulando la naturaleza de los procesos a los que ellos están encomendados, sino que también están cometiendo acciones que pueden causar daños irreparables e irreversibles a una niña víctima que el día de mañana tiene que reincorporarse a un salón de clases o ser parte de una comunidad. ¿Qué artículos en específico estarían incumpliendo ya sea la juez, el fiscal, incluso el abogado defensor? Ya vamos a hablar de ese tema también. Mira, el artículo 106 de la ley 287, ahí establece esto que acabo de decir. Por otro lado, también el inciso J del artículo 4 de la ley 779 establece el tema este de la no revictimización. Por otro lado, también el artículo 43 de la ley 779 establece esa obligación que tienen los jueces que son responsables de proteger la intimidad y el poder de las víctimas y sus representantes. ¿Tenéis en específico qué sanciones podrían tener estos trabajadores del Poder Judicial al incumplir precisamente el Código de la Niñez y las leyes? Mira, es que es difícil establecer sanciones porque tendríamos que hacer una especie de estudio, un análisis a profundidad de cosas que no tenemos al alcance. Lo que tenemos al alcance es el show mediático alrededor del tema, pero dentro de ese show mediático hubo una audiencia completa que dura generalmente más de 40 minutos. Entonces lo que tenemos son fragmentos únicamente y habría que ver cuál es la acción que ha cometido cada uno de ellos, incluyendo el abogado que al menos técnicamente es reconocido como la defensa. Hablando del abogado, mencionabas de que este abogado Harry Antonio Valle Palacios es identificado como un fanático de Ortega. Tiene en sus redes sociales bastante propaganda partidaria. Prácticamente el sacerdote está en la indefensión con este abogado. Sí, y más que eso, más allá de eso, es el rol que este juega dentro de la audiencia. Si nosotros analizamos lo que este dijo dentro de la audiencia, vamos a ver que ni siquiera el fiscal ensalzó tanto al circo mediático que se estaba haciendo en ese momento como lo hizo el mal llamado defensa. Es decir, defender no es irte a sentar al lado de una persona que está siendo procesada. Defender es, en primer lugar, asesorar a esta persona. También hacer una oposición a lo que se está diciendo y ejercer una función activa. Pero defender no es ir a decir que todo está bonito dentro del sistema judicial. Eso, pues, yo creo que ni siquiera se necesita ser abogado para hacer un valor de lo que ahí sucedió. La ley de carrera judicial y la ley orgánica del poder judicial son claros en establecer que los funcionarios del poder judicial no tienen que participar en entidades políticos partidarias ni electoreras. Pero pues todo el mundo ya sabe. Yo recientemente publiqué que a nivel nacional los mandaron a las actividades del 19 de julio. Sin embargo, esta persona es un abogado privado. La gente dice, ¿cómo llegó esta persona a sentarse a ejercer una defensa como esta? Mira, esto es una manifestación más del aislamiento en que se encuentra el sacerdote de poderse comunicar o el canal de comunicación que puede existir con sus familiares y poder buscar un abogado que sea de su confianza. ¿Qué pasa? Este joven presentó un escrito a las 2 y 23 minutos de la tarde del día 15 de julio diciendo que él iba a asumir la defensa del padre Urbina. Obviamente, el padre Urbina no tiene ningún tipo de comunicación con el exterior y de pronto llega una persona que se identifica como la defensa. El padre Urbina, obviamente, cualquier cosa que llegue en un momento de aislamiento y de estar enfrentando un proceso penal como ese, obviamente cualquiera iba a aceptar porque no tiene las credenciales o la información sobre esa persona. Si vos ves, el padre Urbina se asombra cuando mira que este muchacho solamente ensalza a un sistema judicial que para todos, pues, ya sabemos cómo ha actuado y en este caso particular. Pero esto entonces es permitido que, por ejemplo, en este caso un abogado venga y diga, ay, yo voy a ejercer la defensa de esta persona. Y bueno, si es privado, yo supongo que en este caso el sacerdote le estaría pagando. Tal vez me explicabas, me aclarabas un poco cómo es que resulta todo esto. Bueno, lo que la ley dice es que cuando vos estás detenido, tus familiares pueden nombrar a un abogado. Pero la ley también dice que los nombramientos de los abogados están desprovistos de cualquier formalismo. Es decir, y la misma ley lo dice, que basta con que una persona haga presencia en la audiencia para que ejerza la defensa. Esto podría tener, digamos, un impedimento que el mismo acusado diga, yo no quiero a este como abogado. Eso podría ser un impedimento. Pero en las condiciones en las que se encuentra el sacerdote, que de pronto, que no conoce a alguien, de pronto le dice, a mí me mandan tus familiares. Obviamente el sacerdote cree, porque no hay acceso. Si usted fija ahí, no hay acceso a ningún otro familiar que acompañe al sacerdote. Entonces, obviamente, digamos que fue una especie, tal vez no sé si una trampa, pero fue una acción tramposa. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la acusación contra Monseñor Urbina y si consideran que hay persecución política contra la Iglesia Católica. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Por supuesto que es persecución política, puesto que muchos sacerdotes se han visto asediados, por el régimen, debido a que en las pasadas protestas de abril del 2018, los sacerdotes se inclinaron a favor de los estudiantes del pueblo que estaba sufriendo por las balas discriminadas de la policía sandinista. Entonces, claro que es una persecución política. Sí existe persecución hacia la Iglesia Católica con ese tipo de sistema que existe en nuestro país. Eso está bien claro, que siempre hay persecución, había persecución. Hace una historia que mi papá me cuenta, cuando fue para que la guerra fue en el 80, siempre el comunista nunca está a favor de la Iglesia Católica, siempre está en contra de la palabra de Dios. Que pare por la represión contra la Iglesia Católica. Porque tiene a dos sacerdotes encerrados. Sí, he estado viendo que ahí en Nicaragua están demasiadas las violaciones. Ahora ya lo agarraron con los padres, echándolos presos, haciendo acusaciones que no son. Porque la primera vez, la señora esa que salía con los ojos morados ahí, decía que el sacerdote, o sea, pues lo había golpeado, pero era accidentalmente. Y como no dijo que era, que la había golpeado y dijo que era accidental, ahora está presa la señora. Se ve de viaje que es político. Yo soy de Huaco. Todos los boqueños sabemos muy bien que es un montaje contra la Iglesia Católica. Sí, ver eso, la verdad que se siente impotencia. No sé, es un sentimiento que no hay palabras para describirlo, al ver la injusticia que se cometen día a día. Y esto del sacerdote, estos son apenas el principio. Lo que va a venir es peor. Cada uno de nosotros estamos expuestos a ese tipo de chantaje, a ese tipo de acusaciones montadas, a esos shows mal actuados. Y la verdad es que clamamos, la verdad clamamos porque sí se haga justicia y que se aclare esto del sacerdote. Y que esta señora, que sí, que lo está acusando, tenga las pruebas reales para hacer ese tipo de acusación porque indigna completamente. Ver cómo al sacerdote lo humillaron, lo llevan como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. Es prácticamente contra todo aquel nicaragüense que esté en la necesidad, disposición y valentía de denunciar los atropellos. El día de hoy es alguien de la iglesia, pero el día de ayer fue trabajadores del diario La Prensa, el día de ayer fueron los ganaderos de Expica, en fin. La persecución y el acoso es contra todo. Esto es un montaje que se le ha venido haciendo a la iglesia católica, ya que es la única que ha quedado aquí en Nicaragua para denunciar las perversidades que está haciendo esta dictadura criminal. Y por eso ellos la están agarrando actualmente contra los sacerdotes, nuestros obispos perseguidos. Ya vemos lo que pasó con Monseñor Rolando Álvarez en Managua, que lo tuvieron encarcelado. Parroquia por cárcel allá en Managua y no los hagan salir. Y así sucesivamente con todos nuestros sacerdotes. El Padre Elias lo han callado. A Monseñor de Esteli lo sacaron. Y así a todos nuestros sacerdotes perseguidos, los que han sido asesinados durante esta dictadura criminal, ¿por qué no vamos a creer que todo lo que está pasando es un montaje? Porque si este gobierno fuera creíble, ¿por qué no permiten que abogados independientes o abogados de derecho humano entren a defender a todos los acusados, especialmente a nuestros sacerdotes, a nuestros presos políticos? Considero que es un montaje más, con la excepción que en los 80 era todo el sandinismo rojo y negro que se había encaramado en el poder en el 79. Hoy es el sandinismo puro y cruel y satánico de Daniel Ortega Rosario Murilla y su familia de Ortega y su pandilla. Es un montaje y es una persecución más allá de política religiosa, porque quieren que los obispos y sacerdotes y la iglesia católica renuncien al verdadero evangelio de Jesucristo. Bueno, hablemos también del papel de la policía, porque vemos a policías que estaban incluso como mostrándose muy solidarios con la madre de la presunta víctima. Mira, yo nunca había visto una policía tan cariñosa, te lo juro. Yo trabajé, como te digo, muchísimos años en un lugar especializado en violencia contra la mujer y yo tenía un contacto directo con el rol que juegan los oficiales de policía, incluso en la relación no solamente procesal, sino en la relación interinstitucional. El rol de la policía en los procesos penales solo tiene dos tipos de función. Una es de custodia, es decir, llegan a custodiar, que no se escape el procesado, o también juega un rol en los elementos de investigación, que pues al menos en teoría son objetivos, porque la policía no inventa hechos, la policía investiga hechos que estos son reales, son materiales y son objetivos. O sea, que los hechos no varían, los hechos son los que están ahí. La policía no es parte procesal como para sentarse al lado de la víctima. También estos juzgados especializados que gozaron o han gozado de mayor financiamiento, no solamente el presupuesto de otro Poder Judicial, porque existe hasta una Secretaría Técnica de Género y existe un observatorio dentro del Poder Judicial, gozan de los mejores equipos de personal que puedan haber en el sistema de justicia. Es decir, existe un equipo interdisciplinario compuesto por una trabajadora social y una psicóloga, que generalmente son quienes acompañan a la víctima en una audiencia. No tiene ningún sentido que oficiales de policía estén detrás haciendo el rol que corresponde a funcionarios que son propios de esas audiencias. Por otro lado, ¿qué hace un oficial de policía una audiencia informativa? Los oficiales de policía como ellos solamente hacen presencia, es decir, los custodios que están atrás, que lo miramos todos, y a la hora del juicio las comisarías de la mujer llegan, pero es a declarar. Pero esa era una audiencia inicial, es decir, una audiencia estrictamente informativa, donde el Ministerio Público llega a presentar los hechos con los que sustenta una acusación, la juez lo valora y remite la causa a juicio. Esa es la razón principal de esa audiencia. Ahí no hay evacuación de pruebas. ¿Qué función cumple la policía en ese acto? Pues aquí estamos viendo que esto es un show en todos los sentidos. ¿Es como un intento posiblemente de levantarle el perfil a la policía? Es que ni siquiera eso, porque es que vos te levantas el perfil cuando es parte de tu perfil, pero ahí no hay ninguna razón para que las oficiales de policía estén ahí. Es más, las personas que hemos trabajado con intervención en crisis de las víctimas, nosotros vemos que la forma en cómo las están interviniendo ni siquiera es la forma adecuada a una víctima que está en crisis, no se le puede dar agua porque el agua bloquea o neutraliza totalmente el llanto, que es un mecanismo de desahogo, es un mecanismo natural que tiene el cuerpo para lograr enfrentar una crisis. Cuando vos le das agua a una víctima, generalmente lo que hace es, la está bloqueando por completo. Por un lado. Por otro lado, la forma en cómo vos tenés que tratar a la víctima, yo miro a una oficial de policía que le extendía el brazo como que la estaba abrazando. Sí. Y eso, los trabajadores sociales, los psicólogos han hecho énfasis en que no es esa la forma adecuada, lo que indica que ellos únicamente llegaron ahí a jugar un rol para que la sociedad al menos viera a una policía empática. Bueno, y mencionabas también que todo este show mediático, bueno, va a traerle un daño, podría causar un daño irreversible a la niña. Ya adelanto, en las redes sociales, por ejemplo, se está mencionando el nombre de esta niña y se dicen cosas pues nada agradables, me imagino que por el hecho de que nadie cree en esta situación. Esa es la parte que a mí, que he visto víctimas reales, me da más tristeza. Por un lado, se está mandando un mensaje bien negativo a la sociedad y a las víctimas que puedan querer denunciar las víctimas. Y por otro lado, se está causando un gran daño irreversible en la psiqui de esta niña. Recordemos que uno de los hechos imputados es precisamente violencia psicológica leve, es decir, que existe un daño en la niña, un daño psicológico. Y con toda esta campaña mediática, que en lugar de reparar a la víctima en su daño, le están aumentando ese daño. Porque esta niña es parte, Nicaragua es un país pequeño, es parte de una comunidad, es parte de un colegio. Por eso es que el código de la niña y la adolescencia habla que ni de forma directa o ni de forma indirecta se debe de proporcionar información que dé a esta víctima. Y con el solo hecho de aparecer la madre de la niña ahí, fácilmente los pobladores saben quién es la víctima. Por eso es que ya la identificaron y seguramente ella está sufriendo algún tipo de estigmatización social o algún tipo de señalamiento social, crítica y quizás insultos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El joven Tomás Eduardo Valle Pérez, de 22 años, fue arrastrado por las peligrosas corrientes del río Bravo en México, cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos en busca del sueño americano. La desaparición del nicaragüense fue reportada por un amigo del joven a su familia en Nicaragua, quienes a su vez solicitaron ayuda a la organización Texas Nicaraguan Community, para dar con el paradero del desaparecido. Tomás Eduardo Valle Pérez es originario del departamento de Managua, y viajaba con un grupo de personas con destino final Estados Unidos. En lo que va del 2022, se han registrado decenas de muertes de nicaragüenses, que han fallecido por su merción, al ser arrastrados por las temidas aguas del río Bravo. La mayoría huye de la situación sociopolítica y otros en busca de un mejor futuro económico para su familia. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.